Los datos del paro arrojan en la provincia de León una nueva subida. Septiembre es tradicionalmente un mes en el que aumenta el desempleo por la caída de los puestos de trabajo estacionales en los meses de verano. Los sindicatos, UGT y comisiones obreras no ven la luz al final del túnel y culpan al gobierno del escenario actual en el que se mueve la economía española, con unos recortes que están provocando el efecto contrario. El sector de servicios ha incrementado de 1.284 personas el paro, porque estamos viendo que se están cerrando los comercios de cerrar todo el servicio, pues porque no hay dinero y no hay confianza. El gobierno asusta a la gente, el gobierno no da ninguna confianza y entonces la gente cuando tiene algo de dinero se lo guarda porque cree que van a venir tiempos peores. Desde UGT se ha lamentado que el gobierno no esté tampoco planeando soluciones para mejorar los datos en el próximo mes de octubre, mientras comisiones obreras considera que los presupuestos generales del Estado recientemente presentados por el Ejecutivo no servirán de herramienta para mejorar el escenario y favorecer el empleo. Todo lo contrario, se considera que incluso se rebajan las condiciones a las personas que se ven afectadas por el paro. Si eso lo unimos a que los presupuestos de 2013 reducen el dinero para prestaciones por desempleo, quiere decir que seguramente el gobierno está pensando en reducir la cobertura para estas personas que no vamos a ser capaces de reabsorber y por lo tanto los vamos a estar condenando a una exclusión de largo recorrido. Tanto UGT como comisiones obreras consideran malos los datos, más aún cuando no existen perspectivas de mejora y temen que la cifra de los desempleados en la provincia de León se encamine a los 50.000. Para el próximo domingo los sindicatos organizan ya una nueva manifestación en León.